Amor, todos nuestros seguidores están diciendo que qué pasa con esa barriguita Amor, dime a ver, ¿qué es eso? Hay dos opciones, o estoy muy gorda, o estoy en embarazo Ey, me estás haciendo una broma No, 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 yo no broma con esas cosas Oigan, en serio, yo no sé nada, no sé nada, ustedes son los que están viendo que están embarazadas Pero yo no sé nada, no hemos hecho pruebas ni nada Como ustedes saben, en febrero perdimos lastimosamente un baby Entonces, la verdad, no me he querido ilusionar La he visto un poquito más barrigoncita, pero no me quiere ilusionar ¿Ustedes qué dicen, familias, barriguita embarazada o es que está gordita? Ay, ya me voy a sentar aquí Ay, ya me cansé porque traigo mucho sobrepeso Pero ya no, próximamente ya voy a adelgazar unos cuantos Tres, 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 tres